Ha sido la segunda reunión que se ha celebrado del Consejo Asesor de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León. La primera se celebró hace una semana, constitutiva, donde se tomaron la decisión de que fuera yo el que presidiera esta comisión y hemos empezado las reuniones de trabajo. Hemos visto algunas cosas de apuntar, algunos elementos de trabajo hacia el futuro, que todavía son elementos para discutir en la propia comisión y con una cierta discreción entre los miembros para apuntar este trabajo en la próxima reunión que la celebraremos a finales del mes de noviembre. Sí que hemos ido resolviendo hoy y conociendo algunas de las cuestiones que desde que salió el decreto la Junta de Castilla y León ha ido trabajando. En un primer lugar se nos ha presentado el borrador de unas unidades didácticas elaboradas por la Consejería de Educación que vamos a tener que trabajar, de hecho se va a conformar un grupo de trabajo del Consejo Asesor con la Consejería de Educación para preparar estas unidades didácticas para que el profesorado de Castilla y León, de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato introduzcan este asunto de la memoria histórica. Van a ser unas unidades didácticas que van a ser provisionales hasta que se introduzcan definitivamente cuando haya el cambio de currículums educativos. Bueno, vamos a empezar a hacer ese trabajo entre la gente, los expertos que hay en la comisión y la gente fundamentalmente que representa al mundo de las asociaciones que son los que conocen bien este tema. Por otro lado, también hemos visto y hemos valorado en positivo y se formalizará en próximas fechas con el Ministerio de Cultura un acuerdo de colaboración de la Junta de Castilla y León para el acceso a todos los archivos del Ministerio de Cultura en el territorio de Castilla y León que supone el archivo de la memoria de Salamanca y también los archivos que hay aquí en la ciudad de Valladolid. Hemos abierto también el debate entre los miembros del Consejo de si fueran precisos abrir otro tipo de convenios de la Junta con otras instancias, Ejército, Ministerio del Interior, etc. Y lo iremos valorando en función de las propuestas que hagan tanto los expertos del mundo académico como el mundo de las asociaciones de la memoria. Hemos visto la resolución que nos ha planteado la Consejería de Presidencia de la confesión de las subvenciones a la orden que hubo el año pasado. Las hemos visto lógicas, no hemos tenido nada que alegar y en las próximas fechas la Consejería se lo notificará a las asociaciones que han optado a este tipo de ayudas. Y también se ha abierto un periodo de debate para que las asociaciones establezcan qué criterios hay que modificar para una mejor adecuación de esas subvenciones a diferentes tipos de actuación, que pueden ser de localización de fosas, de sumación, pero también, por otro lado, de otro tipo de trabajo, más de investigación, incluso de divulgación, etc. Y básicamente estas han sido las cuestiones que hemos estado viendo. Bueno, luego otras cuestiones también, no de carácter menor. Vamos al consejero de la Presidencia, a propuesta del Consejo, ha aceptado remitir una circular a todas las entes municipales de Castilla y León y a las diputaciones, en relación de comunicarles que al calor de la orden se ha creado este Consejo y de recordarles aquellas cuestiones que no solamente la ley estatal, sino la propia orden de la Junta de Castilla y León establece como compromisos y obligaciones de las propias administraciones a la hora de las peticiones que haya, de tipo de sumaciones, pero también recordarles que las administraciones públicas de Castilla y León tienen la obligación de fomentar y promover los actos de homenaje a las asociaciones y, por supuesto, a la gente represaliada y que falleció en la guerra y, fundamentalmente, en la posguerra de España. Y básicamente estas han sido las cuestiones. Bueno, algunas otras cuestiones más de funcionamiento, de mantener también contacto permanente con la otra comisión, que es la comisión técnica, porque cuando empecemos a trabajar en la elaboración de mapas, de localizaciones, etc., vamos a tener que contar con su conocimiento y algunas otras cuestiones de orden menor. Las unidades dinámicas, entiendo ya, para el curso que viene, ¿no? Sí, sí. Bueno, el objetivo es que antes de que esté finalizado este año estuvieran esas unidades y luego ya el procedimiento de cómo eso hay que elaborarlas, hay que distribuirlas, no sé si llevarán algún tipo también de apoyo pedagógico al profesorado, etc., bueno, sí, yo creo que si lo que no hemos hecho en 80 años, por cuatro o cinco meses, no pasa nada. Gracias.